¿Qué es la economía española? 9 puntos más que hace un mes. El indicador de confianza del consumidor del ICO cae 7,4 puntos en abril. Y el de Eurostat, el indicador del sentimiento económico, cae un punto. Es el peor dato desde 1993. Y usted está en las frases, habla del pesimismo, del optimismo. Ha llegado a decir incluso hace muy escasas fechas que a lo mejor hay que hacer un seminario entre expertos para ver si estamos en crisis o en desaceleración. Pero ese no es el tema. El tema, señor presidente, es que usted tiene que decir cómo se afronta esto, cómo se pone remedio a esta situación, porque usted es el presidente del gobierno de España. Las familias y las empresas lo están pasando muy mal y no quieren ni comentarios, ni chascarrillos, ni chistes. Quieren medidas y quieren que usted se comporte como un gobernante y adorte decisiones. Ese es el tema. Muchas gracias.